¿Qué es la UGEL? Que se han hecho presentes acá. Estamos asistiendo a un esfuerzo más liderado por Fondep, donde queremos poner por delante los logros de aprendizaje. Es la decisión que ha tenido el gobierno, este programa, la Municipalidad de Lima y todos ustedes, porque si no estamos involucrados todos nosotros en este proceso de transformación educativa, no podemos hacer nada. Creo que en temas educativos nadie puede decir, yo no soy parte de esto. Logro de aprendizaje porque tenemos que sacar adelante que escuela pública en un enfoque de equidad. El Fondep está orientado a las zonas pobres de nuestro país para buscar una equidad con calidad. Y en esto estamos comprometidos todos. Asistimos a una realidad nacional, donde de cada 100 niños y niñas, 70 no logran aprendizajes calificados en comunicación. Y 15 de cada 100 no logran aprendizajes en matemática, de acuerdo a la evaluación censal del año 2011. Hay la necesidad, entonces, de que pongamos por delante nuestros mayores esfuerzos. Es cierto que hay una deuda con los maestros del Perú por su revaloración, por su mejor trato en temas laborales, en temas pedagógicos, en condiciones de trabajo. Pero también es cierto que tenemos una deuda con los estudiantes, con la sociedad peruana. Precisamente por eso, el Ministerio de Educación, a través de una dirección creada, de la Dirección General de Desarrollo Docente, ha venido trabajando intensamente por una propuesta que recoja las mejores condiciones establecidas en la Ley de la Carrera Pública, pero que aún preexiste con sus limitaciones. Queremos una ley que no sea ponerle parche a lo que existe, una ley que hermane a la legislatura del país en una sola norma legal, que involucre a los maestros y que ponga por delante los logros de aprendizaje. Hay un marco del buen desempeño docente, que ha sido trabajada por el Consejo Nacional de Educación en 200 talleres por espacio de dos años. Eso ha sido alcanzado al Ministerio de Educación. En este momento, el Ministerio de Educación está procesando esta herramienta, que sirva como elemento fundamental al proceso de evaluación de los maestros, porque creemos que los logros de aprendizaje tienen que estar por delante, porque allí donde están las escuelas, a lo largo del país, esas escuelas están para que las niñas y los niños aprendan, en mejores condiciones, con una escuela mejorada, con condiciones de salubridad. Por eso es que este año hemos empezado con una gran campaña por el buen inicio de año escolar. Es cierto que hoy hay un sector de maestros que están en una huelga, pero que este movimiento está entremezclada con consignas políticas que ponen en riesgo la estabilidad democrática del país, pero el Magisterio ya ha entendido también de que el Ministerio de Educación y el Gobierno Central viene trabajando por esta propuesta, que le devuelva al maestro su condición de profesional del aprendizaje. En estos días se estará lanzando esta propuesta para que los padres, la comunidad, la sociedad y los maestros, en especial, entiendan que hay un esfuerzo muy grande del Gobierno Central para mejorar las condiciones del maestro. Es nuestra tarea como ciudadanos, como autoridades, como padres de familia y como maestros, devolverle al Perú la confianza que necesita, decirle al país que hay una educación, hay otra educación que es posible desarrollar en el país. Y es por eso que el Ministerio de Educación saluda este esfuerzo, saluda la participación de todos y les compromete, como se compromete el Ministerio de Educación, a sacar adelante a estas niñas y niños que esperan de nosotros lo mejor. Muchísimas gracias.